Tipo 11 Vamos de vuelta en Erika Tipo 11 Y nuestra invitada de hoy Se puede presentar de una manera muy sencilla 1.79 de estatura Medidas 90, 60, 90 Miss Venezuela 2011 Irene Esser No vaya a ser que te corten la cabeza Así es eso, Irene, ¿no? Tú sabes que aquí están acostumbrados a otros ritmos ¿Cómo estás, Irene? Bien, bien, contenta porque yo de chiquita quería ser como tú Ay, qué lindo te quedó eso Bello te quedó Ya tú eres grande, Irene, para que sepas Sí, crecí un poquito más Pero quería hacerte una pregunta antes que nada ¿Cuánto pesas tú, Irene? 60 No se pudo ¿No se pudo qué? No, no, no Ay, aquí hablando que fui al gimnasio, conocí a Richard Linares Lo conociste, viste Sí, sí, sí ¿Qué te pareció? Richard, muy exigente Sí ¿Es así exigente contigo? Sí, él es bien exigente Ni siquiera después que ganaste, que ya eres una reina Que mereces respeto No, no, en realidad más ¿Ah, sí? Sí Con los tacones, ¿te puso a hacer el ejercicio de los tacones? Es horrible Yo no sé cómo ustedes Yo lo dije también, pero bueno Además, ustedes pasan como 6 meses haciendo ese ejercicio Sí, bueno, como 8 ¿8? No, vale Ustedes son de otro planeta Más o menos Sí Sí, pero sí te cuidas mucho más, me imagino ¿Tu mamá es la que no te deja surfear? No, mi mamá sí me deja surfear Oye, ¿te querés mi Venezuela? El que no me deja surfear es... 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 mi papá Tú sabes que yo fui al gimnasio, fui con Richard Es imposible seguir la rutina de ustedes Pero yo sé que tú estás muy bien preparada Pero yo sé que yo te puedo ganar En un... en un... un... Te ateto, ¿te gusta eso? Vamos a ver Vamos a... vamos a hacer unas preguntas Y yo te apuesto que te puedo ganar en preguntas ¿Tú estás preparada para decir? ¿Qué quieres apostar? Todos los chocolates de la fábrica de tu familia Eso es un buen trato, está bien Es un buen trato Te traje uno, por cierto Lo único que me dejaron pasar de seguridad Me quitaron los chorizos, todo Qué rico Vale, chocolate paria Muy bien 50% de Río Caribe Viste, no son solamente con leche Está bien Pero son de leche después Ok, está bien Pero no te vas a salvar Vamos con las preguntas Yo voy a empezar Yo voy a empezar Aquí falta otro bol Por cierto, producción Ahí está Ahí está mi bol Yo no puedo hacer... No puedo hacer preguntas sin... Dios mío ¿Cómo hacen en el Miss Venezuela? Tú agarras... Pero tienes que decir... Imagínate que estamos en el Miss Venezuela Amigas y amigos Aquí estamos Por favor aplaudan cualquier cosa Si no contesta bien A ver Escoge tú la pregunta Para que no crean que esto está parcializado Ven acá, ven acá Que yo leo Yo soy Maite Ah, pero me tienen que explicar Yo soy Maite Ya lo vi ¿Cuál es la bandera de Estonia? ¿Ya lo viste? Sí ¿Cuál es? Azul Verde No, mentira Azul, blanco Y negro ¿No es? Es correcto Aquí te hundí ¿Cómo se llama la compañera de Hamlet? Ofelia Bueno, parecía Como obvio, ¿no? No, mentira Sí, como obvio, ¿no? A ver Tengo otra ¿Cuál es el desierto más extenso de nuestro planeta? El Sahara Oye, pero puedes pensar dos segundos, por lo menos Voy con otra, voy con otra, Irene Eser ¿Cuál es la capital de Surinam? Para Maribo No Sí Aquí No, baja Belú ¿Quién fue el portero de Italia en el Mundial de España 82? Belú, qué posible ¿Ese no fue Dino Soft? ¿No fue eso? ¿Ese no fue Dino Soft? ¿No fue Dino Soft? Sí, fue Yo no había nacido en ese momento, pero ¿Te acuerdas? Ya veo La historia, uno lee Sí ¿Me puedes preguntar a mí? Ah, ok Muy buenas noches, público Ah, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Estamos en el Miss Venezuela A ver Estoy muy nerviosa ¿Qué es más importante en una mujer? ¿La belleza, la inteligencia o la humildad? Bueno, la belleza Bueno, antes que nada, buenas noches Un aplauso para... Muchas gracias Para Erika Con respecto a esa pregunta, qué bueno que me la hacen Porque yo pienso en lo siguiente La belleza Es la belleza La inteligencia de por sí, pues es la inteligencia Y la otra, perdón, disculpa Y la humildad Y la humildad Te me viene siendo la humildad Un aplauso, un aplauso Gracias Un aplauso De verdad, qué impresionan las preguntas que le hacen a Miss Venezuela Son demasiado fáciles ¿Verdad? Es una tontería Otra A ver A ver, toma A ver Es insólito Inteligencia, la belleza Ay, papá Solo tepe Te está gustando el huequito, ¿no? Sí, me encanta Ok ¿Consideras que los hombres y las mujeres somos iguales? Dependiendo de la igualdad que estás buscando Porque los hombres y las mujeres de verdad son distintos Pero hay algo que puede ser que sean iguales O sea, dependiendo del óvulo O sea, dependiendo del óvulo Si son gemelos o morochos Porque si son gemelos Son iguales Aplauden, aplauden, aplauden Aplauden, aplauden Bravo ¿Y por qué? Una pregunta que te voy a hacer yo a ti ¿El viaje es con millas o sin millas? Porque si es con millas puede ser largo atrás en el tiempo Y si lo está pagando uno mismo Pues No me iría muy atrás, ¿no? Porque eso hay que O sea, es caro, ¿no? Entonces eso Dependería de eso Bueno, aplauden Gracias, señores Vamos a coronarte Gracias, gracias Enseñame a pararme Enseñame a pararme ¿Aquí? ¿Chévere? Tienes que levantar aquí Señoras y señores Irene Esser Miss Venezuela 2011 ¡Suscríbete al canal!